Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 20-30. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. El próximo domingo se efectuará una movilización política electoral para elegir 125 ayuntamientos, 40 diputados federales, 45 locales y 30 de representación proporcional. Va a haber mucha actividad en ese día. Así es, en condiciones específicas son elecciones distintas con nuevas reglas que se han establecido y también que se han dado en unas condiciones, a pesar de que se prohibió la guerra sucia, dentro de acusaciones e incluso agresiones en algunas ocasiones. Y bueno, por eso quisimos ir a conocer opiniones de diferentes actores políticos y también de estudiosos en torno a cómo se están llevando a cabo y qué se espera para el 5 de julio y posteriormente cómo va a cambiar el mapa electoral. Estamos ante una crisis de credibilidad de las instituciones, por un lado, y por la otra es de la clase política que nos gobierna en este país. Va a representar que la ciudadanía ya está cansada de las ofertas políticas que no tienen ningún sentido, son huecas. Pues considero que ciertamente hay una crisis de credibilidad para todos los partidos, para todos, incluido el PAN y sobre todo el PRI y el PRD. Hay un desencanto ciudadano por los excesos que ha habido de muchos políticos. El Estado de México y el DFS a 25% ponen todo el voto nacional, o sea, el 25% voto nacional. Entonces, pues es definitivo, pero es definitivo con un voto manipulado por la televisión, por otros medios, ¿verdad? De tal forma que esto va a un fracaso total, ¿no? Los candidatos fueron arlequines, ¿no? Fueron simples arlequines de las contiendas, planteando mentiras y tratando de vestirse de otra forma, ¿verdad? Hay que hacer promesas hasta por notario. ¿Qué candidato tiene para pagar un notario público? Si los pobres ahí andan con donillas, hay de dos pesos, ¿no? Para pagar un notario es imposible, ¿no? Hay que todavía modificar mucho este asunto. Son campañas totalmente iniquitativas. Hay muchos delitos que se cometen en estas campañas y esto debe perseguirse. No, no es un ejercicio plenamente democrático el que estamos haciendo en todo el país, no solo en el Estado de México. Insisto, a pesar del intento periodista de arrasar en estas elecciones, sin miramientos, sin consideraciones, sin escrúpulos, con todo eso creo que no va a modificar mucho la geografía electoral. En el caso de Acción Nacional nosotros vemos una crisis de partidos, una crisis fuerte de credibilidad sobre todo, dado también la situación que se dio a raíz de las reformas electorales, creemos que la contienda estuvo muy restringida, que no se pudo dar lo que se tendría que dar y que muchos recurrieron a prácticas que no son legales, pues, que no están dentro de la ley para poder posicionarse. Entonces, creo que después de esto también tendremos que dar otra vez una revisada a la federal, la Diputación Federal, una revisada al Código Federal Electoral. En lo general las campañas se han viciado. Han sido ya campañas que desgastan a la gente, que tratan de... Son dos meses, casi dos meses en los que se trata de engañar a las personas. En su mayoría los partidos grandes me parece que han agarrado muy bien la fórmula. Necesitamos respuestas frescas, creo. Como en todo, tiene un papel preponderante. Tiene su peso electoral. Es más del 10% de los electores en todo el país. Los procesos electorales transcurrieron en un marco signado por la crisis económica, la inseguridad pública y todo esto seguramente también va a contribuir al ánimo de los electores. Se espera que desafortunadamente la extensión pudiera ser alta. Y la falta de recursos económicos por parte de los ciudadanos, pero el derroche de recursos por parte de los partidos puede influir. Seguramente va a haber varios factores. La guerra sucia que se ha venido dando, la difusión por parte de algunos actores políticos también, acusaciones entre los partidos y además este exhorto al voto blanco, al voto nulo. Sí, es la primera ocasión en que la lucha por los puestos de su popular han estado precedidos por cuestiones de denuncias penales. Casi hay una guerra de todos contra todos y los candidatos y partidos no han vencido la tentación también de descalificar, incluso de calumniar, de inventarle cosas a los adversarios con tal de debilitarlo, lo que yo creo que no ha sido bueno para la democracia. Se ha habido una guerra como nunca, no solamente en televisión, a pesar de que se dijo que no, la verdad es que sí se ha registrado a través de volantes, en internet sobre todo, creo que ha sido el principal medio por el que se ha difundido y ha faltado control por parte de las autoridades electorales, sin duda alguna. No podemos dejar de referirnos al peso electoral que tiene el Estado de México dentro del contexto nacional, a pesar de que va a haber elecciones incluso de gobernadores en seis estados, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Campeche y sin embargo todas estas entidades federativas no reúnen el padrón electoral en conjunto que tiene solamente el Estado de México, ¿no? De ese tamaño es la importancia electoral del Estado de México y por eso también hay mucha atención incluso a nivel nacional. La realidad es muy importante y principalmente aquellos municipios que concentran la mayor parte de la población, la joya de la corona para todos es Catepec. Y bueno, el PRI se ha visto, va con todo para recuperarla, es muy posible que lo haga. Después vienen municipios como Nezahualcóyotl, Toluca, Planepantla, Naucalpan, todos aquellos que están concentrando más población y que muchos de ellos están, o más bien prácticamente la mayoría está en manos de la oposición y que el PRI está apostando a ganar para dar buenas cuentas a su gobernador y el gobernador a su partido. Desde hace 12 años el Estado de México se ha caracterizado por una alternancia a nivel municipal. Generalmente cada tres años cambian muchos, muchos municipios de mano. Sin embargo esta es una cuestión de la alternancia y de la modificación del mapa electoral. No es lo mismo con la correlación de fuerzas que es otra cosa decir cuántos gobierna cada partido y cuánto gobierna otro. En este momento Catepec, lo que tú te señalabas precisamente, representa en términos de población y de votantes los de 72 municipios pequeños del propio Estado. Sí, es el municipio con mayor población. Y bueno, también en este contexto están las disputas internas de los partidos políticos, en el que más se observa es en el PRD. El PRD está viviendo una crisis muy fuerte, ya que es uno de sus líderes morales, Andrés Manuel López Obrador, está llamando a votar también por el PT y Convergencia y esto lo puede dañar mucho. Creo que de los tres partidos es el PRI que llegue a mejores condiciones. Consecuentemente se espera que recupere mucho los espacios perdidos. No sabemos hasta cuánto, pero seguramente no va a ser la tercera fuerza como está colocado actualmente. El PAN más o menos se conserva y definitivamente el que va a llegar en muy malas condiciones, lamentablemente porque es un partido que necesita a la sociedad, es el PRD. Y los partidos pequeños están apostando a mantener su registro y a obtener el mayor número de espacios posibles. Evidentemente PT y Convergencia apoyados totalmente en la imagen de López Obrador y por otro lado el Partido Verde, como siempre ha sido a través del PRI y ahora también con Nueva Alianza, que por supuesto va de la mano con el Tricolor aquí en el Estado, en otros lugares va con el PAN. Y así van algunos partidos nuevos como Futuro Democrático. Y también ha habido unos brotes preocupantes de indicios de violencia que ojalá y el día de las elecciones las autoridades actúen con oportunidad, con eficacia y que no vayamos a tener, que se conjugue lo peor en unas elecciones, que es la extensión y que es la violencia. Sí, hemos visto que ha habido atentados contra varios candidatos, amenazas, ellos lo han denunciado y también en desencuentros, agresiones, conflictos entre militantes y simpatizantes. Es deseable que todo esto, las partes negativas que se avizoran se puedan conjurar y que en cambio vaya mucha población a votar. Otros conflictos también han sido por la intervención del gobierno del Estado porque supuestamente está entregando apoyos. Pero sí, ojalá que esto se pueda resolver. Hay una mesa política, está el Instituto Electoral, hay bastantes espacios donde se puede resolver. Además, el factor del gobernador es la primera vez que cuenta mucho en una elección. Nunca había ocurrido que un gobernador fuera una especie de candidato también. Sí, muy popular, le puede dar o restar votos. En este caso, pues el PRI está apostando a que les dé muchos. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con el mismo tema. ¡Gracias!